Cada vez son más los que eligen las escuelitas de surf para dar los primeros pasos en este deporte. Bien, nosotros lo que hacemos acá en la playa es más que nada enseñar los primeros pasos, los intermedios y los avanzados del surf. Estas son clases que damos de una hora, que constan de mitad de la clase teórico. Y después con ese teórico que se les da fuera del agua, los chicos van adentro y bueno, ahí es donde más se divierten. La mayoría de las veces nos metemos nadando al lado de los chicos para poder ayudarlos a que agarren la ola y que tengan esa velocidad que tanto cuesta agarrar con los brazos y que lleguen a poder pararse y se vayan felices. También están los que practican el deporte desde hace mucho tiempo y prefieren perfeccionarse con los profes de la escuela. Los que más saben, los profesionales, ya nos metemos con las tablas al lado de ellos y les mostramos cómo se hacen algunas cosas. Yo creo que con tres clases uno puede darse satisfecho de que ya conoce un poco lo que es el mar, cómo moverse con la tabla dentro del agua, cómo no golpearse. Hay días que vienen 20, hay días que vienen 5 alumnos, si llueve las clases se cancelan y más con esto de que están cayendo muchos rayos ahora en la costa, ya si viene una nube tratamos de sacar a todos los chicos rápido del agua y los mandamos para sus casas. La primera clase es una ambientación, la segunda le agarran la mano y la tercera lo disfrutan a pleno.